Bueno, muy buenos días, sí, exactamente el viernes vamos a estar en la Plaza San Martín mostrando un poco de nuestro folclore argentino, tanto regional como folclore del norte así que están todos invitados, el Ballet Folclórico del Menzú invita a todo aquello que es un amante de lo que sea lo artístico a irse a la plaza el día viernes, a partir de las 17 horas ya vamos a estar ahí Buenísimo, entonces, ¿qué es lo que van a presentar ese día? Hablando de las edades, ¿quiénes van a estar participando desde el Ballet? Bueno, para el día viernes el Ballet Folclórico del Menzú, que es municipal tenemos pensado llevar gatos, chacareras y después ritmos regionales llevamos un par de chotis, de polquitas, de chamamé, así que va a estar súper lindo Y el Ballet Folclórico, que bueno, justamente nunca cierra las puertas a todos los interesados que les gusta la danza y quieran participar y sumarse Exactamente, así que la invitación que la voy a hacer es abierta a todo público no importa las edades que tengan, a partir de los 5 años de edad ya pueden venir a... digo venir porque justamente acá es el lugar donde enseñamos folclore ¿En la escuela 200? Escuela número 200 San Ignacio de Loyola, los días martes y jueves a partir de las 19 horas así que les esperamos también, estamos los lunes y miércoles en el Salón del Nido en el barrio Los Cedros ¿Algún teléfono de contacto para que la gente se pueda comunicar? 40 34 11, ese es mi teléfono, también tengo una profesora que se llama Fabiana Cariada que está trabajando arduamente conmigo Así que los que quieran venir a la escuela número 200 deben acercarse, no hay ningún problema, las clases son gratuitas así que solo tener ganas de bailar